Jesús, religión, biblia, iglesia, cultura, posmodernidad, reforma. Los grandes relatos ya se cayeron a pedazos. ¿Acaso sabremos seguir siendo discípulos y discípulas del maestro en estos tiempos críticos? La rebelión de los santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia. Manfred Spenson es un filósofo, profesor y teólogo chileno nacido en Suecia. Su área de estudio es la tradición intelectual cristiana y algunos de sus grandes pensadores. Ha escrito notables libros introductorios a tres de ellos, Sias Luís, Dietrich von Hoffen y Solen Kierkegaard. Hola Manfred, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarte este tiempo para que charlemos, para que nos encontremos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lucas? Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer para mí, la verdad, que podamos separar este tiempito para meternos a dialogar sobre uno de los capítulos de mi libro de la rebelión de los santos, que tiene por nombre La Revelación Completa, muchos senderos para recorrer un solo camino. Me ha gustado mucho de tu producción académica, de tu producción literaria y teológica, cómo has buscado reflexionar sobre la importancia que tiene la tradición intelectual y teológica del cristianismo. Quizás por algunas corrientes más actuales, por algunas modas de época, pareciera que somos como hijos del presente, hijos de lo que nos pasa, pero esta reflexión que venís haciendo sobre la tradición y sobre la importancia de la historia, de la teología cristiana para vivir una fe más saludable, me parece muy 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 importante. Y justamente este capítulo rescata un poco algunos de estos aspectos polifónicos, de las muchas voces que participan en este eco de la revelación cristiana. Después de tu lectura, después de tu reflexión, ¿por qué para vos te parece importante hablar de esto? ¿Qué te parece que podemos recuperar de estas temáticas? Sí, bueno, lo primero que tal vez habría que decir es que, por supuesto, el presentismo, por llamarlo así, al que aludes, no es solo un problema de ciertos ambientes cristianos hoy, sino que es un problema general de nuestra cultura. Si a mí me preguntan cuál es el principal templo que hay en mi parte de la ciudad, bueno, el templo se llama Parque Arauco, es un centro comercial muy grande, y ahí, por supuesto, lo que revelan las liturgias que se practican ahí es que lo último es lo que está vigente, lo que hay que tener y, por supuesto, lo último es mejor que lo anterior. Y, bueno, la verdad es que para las cosas que ofrecen ahí tiende a ser cierto. De modo que, si estuviéramos hablando solo de electrodomésticos, yo coincidiría en que lo último es siempre lo mejor. Ahora, claro, las preguntas que uno se hace cuando entra a la teología o a la filosofía no son preguntas sobre los electrodomésticos, sino que son preguntas respecto de qué es una vida que vale la pena vivir, qué es una vida digna o como queramos formularlo, y ahí esto es más dudoso, y es más dudoso sea que uno plantee la pregunta en términos puramente seculares o en términos internos a la fe cristiana. Se vuelve muy dudoso que lo último siempre sea lo mejor, tal como es dudoso que todo lo presente sea miserable. Claro, y que todo lo pasado sea mejor. Tampoco es un juicio, tampoco es un prejuicio fuerte a favor del pasado, pero sí es un juicio o un prejuicio, si se quiere, fuerte a favor de reconocer la importancia de la maduración en las cosas humanas. Y claro, la maduración te lleva a preguntar por el último punto, por el momento de mayor desarrollo o cristalización de una idea, pero te muestra que esa maduración es tal gracias a un pasado sobre el cual está fundado. Entonces digo esto simplemente como una referencia general a la cierta reverencia que merece el pasado. Los seres humanos somos animales de herencia. Una parte muy sustantiva de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestras inclinaciones, de nuestra cultura, es recibido, es recibida. Y eso no significa que eso ha recibido este exento de crítica, pero significa que uno puede tener una disposición primaria de gratitud respecto de lo recibido. Dietrich Bonhoeffer tiene una frase muy bonita en sus cartas sobre la prisión. Dice que tenemos que recibir el pasado pasándolo por el sedazo de la gratitud y el arrepentimiento. Por supuesto, uno mira la historia humana, no es una historia de puro triunfo y brillo que recibamos con pura gratitud. Uno recibe esto y lo recibe con cierto arrepentimiento por lo que los seres humanos hemos hecho también. Pero es un doble filtro el que nos permite recibir bien el pasado, arrepentimiento y gratitud. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces la tradición que se rechaza tampoco es una tradición particularmente profunda. Yo creo que una parte importante de quienes hoy creen estar rechazando la tradición, en realidad están rechazando tradiciones que no tienen más de un siglo. Y esto, de nuevo, me parece que vale tanto en el ámbito secular como en una consideración interna al cristianismo. En el ámbito secular uno puede decir que las disputas que vemos entre derechas e izquierdas bueno, remiten a quienes participan de ellas a modos de enmarcar la discusión política que son de muy reciente data. Pos Guerra Fría, quizás. Claro, claro. Entonces, uno puede decir, mire, tal vez lo que usted quiere no es rechazar esta tradición, sino, o más bien, tal vez lo que usted quiere es rechazar esta tradición, pero no rechazar la tradición, sino que requiere arraigarse en una tradición más larga para justamente hacer sentido a lo que usted diagnostica como sensato tanto en la izquierda como en la derecha, por decirlo en términos esquemáticos ahora. ¿Qué ocurre en el caso en el caso de la tradición cristiana, en concreto de la tradición protestante en el siglo XX? Que lo que tendemos a conocer como tradición teológica evangélica es un fenómeno en general muy nuevo. Uno puede decir que es un destilado posterior a las querellas entre liberales y fundamentalistas a principios del siglo XX. Un destilado, por cierto, que puede ser muy orientador, que no hay que ver con desprecio ni mucho menos, pero es un destilado reciente que no incorpora necesariamente todos los acentos típicos de la tradición intelectual cristiana previa. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que ese destilado, por supuesto para alguien que nació, digamos, en los años 80, bueno, ya es tradición. Claro. Entonces, cuando percibe las insuficiencias de este legado y cree tener que rechazarlo, bueno, lo que cree tener que rechazar es justamente la tradición. ¿Cómo aconsejar a alguien que está en esa situación? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es mostrarles justamente que hay cierta polifonía de la tradición cristiana que va a traer respuestas a muchas de esas cosas que le parecen insuficientes en la tradición que él conoce. O por decirlo de otro modo, uno podría preguntarle, ¿Quieres rechazar la tradición de tus padres? Tal vez entonces te convenga conocer bien la tradición de tus abuelos o de tus tatarabuelos, porque los seres humanos no construimos desde cero. Creo que al interior de la reflexión teológica siempre nos vamos encontrando con estas tensiones, ¿no? Hablamos de lo nuevo y de lo anterior, de lo inmutable y de lo mutable, de lo que es uno y lo que es múltiple, lo que se debe conservar y lo que debe progresar. Y me gusta algo que decía Tillich acerca de que la teología es justamente hacer esta mediación entre estos elementos en tensión, poner a dialogar lo que es distintivo, específicamente distintivo de la fe cristiana con unas circunstancias históricas y culturales que van cambiando, que siempre tienen nuevos desafíos, que siempre tienen nuevos referentes, que siempre tienen nuevos símbolos también. Y creo que si bien hubo tiempos en los que el énfasis estuvo puesto en lo inmutable de los dogmas, y si bien esto creo que puede ser así, también hay mucha especulación sobre cómo fue eso y muchas incomprensiones sobre el sentido que haya tenido todo eso, ¿no? Hoy pareciera un poquito que en la cultura postmoderna más bien apuntamos, como dice Bauman, a lo líquido, como dicen las teorías postcoloniales, a lo mestizo, a la multiplicación de lo instantáneo, a lo efímero, a lo pasajero. No tenemos más estos puntos de referencias anclados en otro momento, sino más bien que nosotros somos un poco como nuestra brújula, ¿no? Nosotros somos nuestro propio punto de referencia, nuestros deseos, nuestras búsquedas, nuestras intuiciones. ¿Cómo te parece que se puede llevar adelante hoy una mediación teológica que sea saludable, que sea coherente? Y además, ¿qué peligros te parece que acarrea cuando uno se queda solamente con uno de estos elementos y se deja de lado o desatiende el otro? Bueno, vamos a partir por lo último, los peligros que acarrea la desatención de cualquiera de estos polos. Yo creo que es muy visible cómo este tipo de desequilibrio lleva a contradicciones culturales que hoy tenemos a la vista. Digámoslo así, todo el mundo clama por mayor comunidad. Y esto uno puede decir que es parte de la queja contra el capitalismo global. Pero no solo eso, hay un lamento extendido y pertinente respecto de la pérdida de comunidad. Pero las mismas voces que plantean este lamento parecen adherir muy acríticamente a este tipo de discurso que tú caracterizabas muy bien al decir al final que ahí no hay otro punto de referencia al final que yo mismo y mis deseos. Pero claro, si es que al final no hay otro punto de referencia que yo mismo y mis deseos, bueno, sobre esa base no vas a construir el tipo de comunidad que dices anhelar. El anhelar eso y poder efectivamente buscarlo supone someter a crítica la antropología en la cual mis deseos son el árbitro último respecto de cómo de cómo actuar. C.C. Lewis en La abolición del hombre decía esto creo que es hacia el final del texto, decía algo así como extirpamos el órgano y seguimos clamando por la función. Si es que extirpas la posibilidad de someter los propios deseos a crítica, a evaluación, a evaluación propia o a evaluación de otros, bueno, no esperes que brote una cultura distinta de la cultura individualista de la que dices estarte distanciando. Eso me parece que es un problema muy evidente hoy que se refleja en el hecho de que uno pueda tener algo que a muchos les suena paradójico pero que no lo es, creo, que es el individualismo estatista. No suena paradójico, ¿no? Uno cree que el mundo está políticamente dividido entre individualistas y estatistas pero la verdad es que está lleno de individualistas que creen que el árbitro último de la orientación en la vida práctica es su deseo y que al mismo tiempo cree que la función principal del Estado es venir a a satisfacer ese deseo. Claro. Un deseo que por lo demás es ilimitado cosa que no se puede decir de la capacidad del Estado pero pero entras en este tipo de dinámica y y bueno eso me parece un indicio muy claro no de que debamos cambiar el énfasis en la diversidad por un énfasis en la unidad sino que justamente tenemos que pensar respecto de cómo articular estos distintos polos y uno bien podría decir que que se articulan no diciendo que este es más importante o este otro es más importante no se trata de reducir la pluralidad la pluralidad a la unidad o de creer que la solución es un slogan sobre la unidad en la diversidad o algo por el estilo sino que lo que hay que reconocer es que en realidad tanto la unidad como la diversidad nos interesan en función de otras cosas ni la unidad ni la diversidad tiene sentido legitimarlas por sí mismas es muy común que hagamos eso decir decir que la diversidad siempre la diversidad siempre los enriquece y otros creen que la unidad siempre enriquece a mí me parece muy dudoso que por sí mismas la unidad o la diversidad sean cosas enriquecedoras son muy buenas cosas a enfatizar para conseguir ciertos bienes para conseguir el bien de la amistad o para conseguir el bien de la verdad uno requiere ciertos tipos de unidad y ciertos tipos de diversidad y en función de esos otros bienes que son más centrales que tiene sentido justificar la unidad o la diversidad me llama mucho la atención que nos encontramos que grupos más de tipo conservador tradicionales rechazan la teología y la historia del cristianismo porque quizás ponen su esperanza en una lectura más literal de la biblia y uno se pregunta bueno para qué meterse en todo ese tema que es la teología cristiana con sus 2000 años si en realidad el espíritu me habla mi corazón si yo con mis propias herramientas sea como sea accedo al texto bíblico y el espíritu hace lo que tenga que hacer en mi corazón y eso es suficiente entonces hay una deshistorización y por su parte los grupos más progresistas quizás rechazan la historia o deshistorizan el valor de la teología y de la historia del cristianismo porque lo asocian con un pensamiento hegemónico con estar relacionado más con un esencialismo de tipo griego o una herencia más europea o por no estar enfocado a las cuestiones más contextuales y para qué uno se va a meter con toda esa tradición si hay cosas más urgentes como las problemáticas más actuales según tu mirada ¿cuál sería la importancia de recuperar la historia del cristianismo y la teología y cómo podemos salir de este rechazo postmoderno de lo que nos genera el concepto de tradición bueno partiría por por decir que coincido en el diagnóstico de que esto es un problema que se manifiesta igualmente en dos lados que se perciben como antagónicos que en muchos sentidos por supuesto lo son pero en esto están parados sobre un mismo suelo y claro esto deja de algún modo esa tradición bajo fuego cruzado bajo un fuego cruzado que ha sufrido también en otro tiempo si uno piensa comienzos del siglo perdón fines del siglo XVII comienzos del siglo XVIII uno puede decir que la 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 tradición escolástica protestante por ponerle algún título aunque no es solo escolástica pero el protestantismo clásico por usar una expresión más generosa cae bajo fuego cruzado también de la ilustración y del pietismo al mismo tiempo así que uno puede decir que ese es un problema que se arrastra desde entonces eso eso creo que que es muy claro y y no puede decir que pena ¿no? porque esta gente claro muchas veces al percibir los límites del lado desde el cual están criticando simplemente cambian al otro bando que es un reverso de la posición en la que estaba y muchas veces alcanzarían un equilibrio mucho más sano justamente arraigándose en una tradición anterior a esa bifurcación hay hay un un pensador polaco Leszek Kolakowski que que en fin alguien que que tiene una serie de escritos muy muy lúcidos sobre su su pasado marxista etcétera y no recuerdo ahora dónde dónde es que escribe esto pero 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 una frase que me que me parece muy muy certera dice que si las si las generaciones nuevas no se hubieran estado revelando incesantemente contra las tradiciones que heredaron todavía estaríamos en las cavernas pero pero que si la revolución contra la tradición alguna vez fuera a volverse universal volveríamos a entrar en las cavernas y ahí le está hablando a esos dos lados por supuesto la la historia de la experiencia humana siempre tiene que tener algo de rebelión contra lo heredado y es así como se sale de las cavernas por seguir con la cita de él pero claro algo que fuese constante rebelión o pura rebelión contra contra la tradición bueno nos deja desarmados nos deja claro la gente que lo propone esto cree que no cree que desde el presente desde nuestra sola fuerza somos capaces de construir después de destruir bueno eso nos ha visto mucho la pasión destructiva de la revolución ese lado de su promesa si lo cumple muy bien pero el otro lado parece que no parece que para construir hay que saber también recibir saber heredar y que si no bueno este ejercicio de rechazo de la tradición efectivamente nos sume simplemente en la barbarie las hormigas empiezan desde cero cada generación vuelve a ser lo que hacía la anterior los seres humanos no los seres humanos trabajamos sobre la base de claro de lo de lo recibido y uno puede decir bueno donde hay civilización hay eso hay experiencia humana parecida a la de las hormigas también pero no en general no es a lo que a lo que aspiramos y eso creo que es muy importante tenerlo presente yo creo que efectivamente un mayor arraigo en la en la tradición intelectual cristiana y en la tradición intelectual occidental en general tiene un un carácter que uno puede calificar de de tradicionalista si se quiere pero tiene un carácter liberador también y y ante todo diría que más que liberador te te permite orientarte de un modo tal que tu agenda no se ve determinada por tus interlocutores y aquí yo creo que les pasa harto a los dos lados que describiste que su su agenda está determinada en términos puramente polémicos por lo que dice su interlocutor bueno y dependiendo de cuál de esos dos interlocutores es el que cumple la función culturalmente dominante bueno el otro es el que tiene que ir detrás respondiendo uno puede decir hace un siglo por supuesto era más bien la posición conservadora la que fijaba qué es lo que se afirma y bueno y los otros ian detrás respondiendo hoy claro eso se ha invertido uno puede decir que la la posición progresista es la culturalmente dominante y y la posición puramente conservadora tiene que ir detrás denunciando al progresista pero pero claro si es que estás en eso la agenda la importancia de los temas todo te lo fija tu interlocutor bueno si tú estás arraigado en una tradición mayor te ocurre eso menos con esto no quiero decir que estar arraigado en la tradición sea dejar de lado todo tipo de relación polémica con el presente yo creo que digamos el que se involucra en el grado que sea en algún tipo de búsqueda de la sabiduría bueno no puede estar principalmente entendiéndose como un polemista pero tiene que entender que bueno parte de comprender la verdad sobre algo es también luego tener que enfrentarse con con lo que entonces manifiesta como un error y lo digo para que no parezca que con esto nos liberamos de la polémica no el punto es que no es la polémica lo que te determina sino que es justamente la búsqueda de la sabiduría lo que te determina y bueno eso incorporará un elemento de trabajo polémico también pero no va a ser eso lo que marca el rumbo de tu trabajo de tu existencia claro claro si si ya está determinado de antemano si si la polémica es un poco lo que va guiando las identidades también es muy fácil que ya las posiciones estén tomadas y de que ya haya todas unas expectativas muy construidas de las cuales es difícil salirse también hace un rato vos mencionabas a así es Luis sobre el cual de hecho escribiste un trabajo excelente y me gusta uno de los pasajes de las cartas del diablo a su sobrino en el cual le dice como una recomendación es muy importante que que intentemos prevenir sea como sea que las generaciones conversen porque faltaría más si las generaciones conversan entre sí se van a empezar a dar cuenta de que muchos de los errores de su propia época se podrían solucionar un poquito escuchando la sabiduría de tiempos anteriores en este capítulo del libro yo reflexiono un poco sobre esta idea de que si Cristo es la verdad como dice el evangelio de Juan entonces esto significa que la verdad no estaría fija en unas fórmulas o en unos dogmas como quizás algunos quisieran pero tampoco está suelta por el contrario en un mero relativismo en las meras subjetividades como quizás quisieran otros Jesús es el camino también dice el evangelio de Juan pero sobre ese camino se encuentran muchos senderos y probablemente absolutizar uno de estos senderos implicaría quitarle riqueza y poder a esta revelación completa del camino me gusta Richard Foster que habla de estas diferentes tradiciones cristianas como si fueran ríos de agua viva que están apuntando al mar de la revelación y que nuestro objetivo no es defender nuestro río a toda costa sino más bien poder encontrar las líneas que nos van guiando hacia el mar y me gusta también algo que dice Henry de Luac que fue uno de los referentes de los artífices del concilio vaticano segundo él decía que para que la iglesia esté en su plenitud para que la iglesia sea armónica es muy necesario contar con los aportes de todo el mundo de las diferentes culturas de las diferentes etnias de las diferentes épocas históricas como para ir cerrando la última pregunta que tengo para hacerte es ¿cuáles te parece que son los aportes culturales e históricos que nuestra época le puede hacer a la fe cristiana y cuáles son los destellos de luz de otros tiempos que nosotros en esta época no tenemos que perder de vista si no queremos perdernos del camino que nos lleva hacia el mar sí sobre lo primero yo diría que nuestros destellos de luz están en el mismo lugar donde están nuestras sombras o nuestras confusiones que es precisamente todo el entramado de 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 conceptos con que respondemos a la diversidad nuestra manera de hablar sobre la tolerancia sobre el pluralismo etcétera insisto ahí me parece que ahí está tanto nuestra luz como nuestra oscuridad y claro la la y en qué sentido hay luz ahí bueno en el sentido de que por supuesto uno podría fundamentar toda esa valoración de la diversidad en en otras visiones pero pero claro por lo pronto nosotros podemos decir bueno el el reconocer efectivamente en el respeto por los otros su condición de imagen de Dios bueno en eso hay un un desarrollo que no es que haya estado totalmente ausente en la historia previa del cristianismo por supuesto pero el punto es que se ha expandido eso a grupos a los que no siempre se les había incluido en esa consideración o al menos no con el énfasis necesario hay luz ahí me parece que indudablemente ahora como notaba antes nuestro problema tiende a ser que en ese mismo campo operamos con con una serie de confusiones conceptuales que que en fin no son siempre el mejor modo de orientarse en un tópico como este de modo que yo tendría a decir que ahí nuestro problema más que moral es intelectual hay un un serio problema de confusiones conceptuales o de falta de claridad conceptual que que lleva a que algunos rechacen esta preocupación por por el pluralismo y otros la abracen acríticamente sin someter los los conceptos que usamos en esta discusión al trabajo de clarificación que que se requiere para que esto efectivamente sea el destello de luz que parece que podría ser el modo en que respondería a la primera pregunta y sobre tiempos pasados yo es una respuesta muy general a una pregunta bien general también pero tendría a decir lo siguiente cuando se rechaza hoy el legado de lo que solemos llamar la cristiandad digamos el el legado de de un cristianismo como fuerza dominante y dominante no siempre con los mejores medios hay hay un acierto pero pero hay algo de lo que tenemos que cuidarnos al mismo tiempo y y es lo siguiente que lo que lo que nos pueden mostrar los tiempos en que fue así una vez que hemos hecho el trabajo de distinguir los medios que han usado en las distintas materias bueno lo que nos pueden mostrar es que ha habido un cristianismo que ha sido formador de la cultura en la que se encuentra eso en general no es nuestro caso hoy hoy nuestras reflexiones tienden a ser respecto de cómo el cristianismo puede seguir existiendo desarrollándose construyendo en un contexto en el que ya no es la fuerza cultural dominante evidentemente puede ser una fuerza cultural significativa de todos no es la fuerza cultural dominante esto es así muy al margen de cuáles sean las estadísticas porque ser una fuerza cultural dominante no tiene mucho que ver con si eres el 30 o el 70% de la población punto que el cristianismo no es la fuerza cultural dominante hoy bueno y hay momentos en que lo ha sido a mi me parece evidente que hay que saber aprender tanto de los momentos en que el cristianismo ha estado en las catacumbas como de los momentos en que ha sido la fuerza cultural dominante ¿por qué? porque bueno se despliega ambiciones en el sentido positivo del término muy distintas en esos dos escenarios se despliega virtudes muy distintas y por lo tanto hacer desaparecer ahora digamos a la cristiandad de nuestra mirada como algo condenado por por haber sido fuerza hegemónica sin más y no atender a esta condición de fuerza creadora de cultura creo que es algo equivocado y que ante eso tenemos que más bien mantener una mirada atenta abierta me parece súper súper interesante lo que estás diciendo como más allá de un discurso interioricista intimista de la fe incluso con una proyección estrictamente eclesial quizás como este discurso teológico de los dos mil años de historia del cristianismo que hunde sus raíces en la filosofía anterior que hunde sus raíces en la tradición del pueblo de Israel también como poder ir reconociendo los aciertos los errores pero quizás cuidándonos de meter en bloque aciertos y errores de buenos y malos como si la historia no estuviera en realidad compuesta por un montón de gente en blanco y negro como todos nosotros me quedo meditando en eso te agradezco muchísimo por tu tiempo Manfred gracias por tus respuestas que creo que son realmente esclarecedoras muchísimas gracias